Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Ya está el dedo, antes de ser campeonático, aplopando bien la pierna Un dedo para la pala, un dinete que se perra Y sigue, y sigue la pata dando, antes de una culpa Y va a ser campeonato, un dedo, se va, se va, se ha campeonato, se va ¡Ah!